Preparad los pulgares y poned a punto vuestros reflejos, porque os vamos a desvelar todos los micro y macro secretos que tiene WarioWare en Nintendo Switch. Empezamos por este microjuego en el propio YouTube, tenéis que darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita. A ver como de rápido sois para completarlo. Estos son los 25 secretos increíbles de WarioWare Get It Together para Nintendo Switch. Ninevolt es un aficionado total a las consolas y juegos de Nintendo, y su casa es un homenaje a su hobby favorito. Su habitación es un santuario nintendero, con las últimas consolas de la empresa representadas de distinta forma. En su armario tenemos la Wii U, justo al lado de la Wii. Tres GameCube apiladas debajo del altavoz, además de cuadros de las clásicas Game Boy y NES. Cuando se pone su casco vemos iconos de consolas y sus mandos en el fondo. Pero lo más importante es que su casa está basada en el mundo de Super Mario, con bloques en el exterior, una bandera con una N de Ninevolt y al fondo plantitas, los enemigos parientes de las plantas piraña que aparecieron en Yoshi's Island. El jefe final de su fase es una especie de cerdo con un escudo con forma de Game Boy, una espada con forma de mando de Wii, un mando de NES en la cara y uno de Nintendo 64 de Corona. La casa de Wario ha cambiado bastante poco desde la última vez que la vimos en Wario World Gold para Nintendo 3DS. Con la misma foto con sus amigos colgada en un tablón en la pared, a un lado podemos encontrar una lámpara mágica rota, probablemente la misma que apareció en su primera aventura en solitario, Wario Land para la Game Boy original. Seguro que tras el fiasco de Game Man Wario para Wii U, el personaje se dio a los ajos y al alcohol, porque se ha llenado su casa de botellas y ristras por todos lados. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado a Florentino Fernández decir la mítica frase de Austin Powers Sí, nena. Ni Marifé en la acción ni olor a vagina aparecen en Wario World, pero Jimmy T y su personalidad ochentera rinden un pequeño homenaje a la película diciendo esta coletilla en ocasiones. Ah, y el perro Dribble también hace un guiño a la mítica frase del humorista José Mota, si hay que ir se va. Penny Crygor es la nieta del Doctor y ha aparecido en la serie Wario World desde Smooth Moves. En Get It Together gana popularidad teniendo hasta su propia canción. Y esto no es casualidad. En Wario World, la joven científica se encuentra buscando un tónico que le ayudará a cantar mejor, y parece que finalmente lo consigue, porque en su línea de minijuegos podemos escuchar al personaje cantando de fondo. Os habéis preguntado por qué las máquinas esprendedoras de premios son gallinas? Todo es muy raro en Wario World, pero de verdad que esto tiene una explicación. Ya aparecieron en Game & Wario para Wii U haciendo una función similar, y probablemente sea un guiño a que Wario tuvo en Wario Land 2 para Game Boy una gallina como mascota. Y seguimos con pollos, aunque este nos gusta más. Pioro es el personaje secreto de Wario World Get It Together, solo pudiendo jugar con él al completar el juego. Hasta el momento, Pioro se había mantenido al margen del resto de personajes teniendo su propio minijuego y pudiendo controlarlo extendiendo su lengua, y en Get It Together se une a la pandilla como uno más en el tiempo de descuento. Este personaje fue creado utilizando el diseño de una mascota de la marca de chocolate Kioro, cuyo personaje se llamaba Kioro-chan. Por eso se llama Pioro. Kioro y Pioro, ¿lo pilláis? Vamos con la nave que aparece en la primera escena del juego. Puede que os suene porque aparece en el minijuego Primer Contacto de la serie Read in Paradise, donde un astronauta tiene que hablar con un alien. El perrito que aparece en la taza de uno de los científicos es el perro barista, que también aparece en la misma saga. En la personalización de los personajes existe un traje especial que se llama Bebé. Al ponérselo a nuestro personaje hará este sonido. ¿Os suena de algo? Este sonido ya se podía escuchar en Super Mario Maker, y se podía colocar en cualquier parte de la pantalla como un efecto sonoro. Si la acción transcurría por la noche, este sonido se volvía aún más perturbador. Pero el origen de este extraño sonido viene de mucho más atrás de cualquier WarioWare. Para ser exactos, de Mario Paint, en el editor de sonidos de este juego teníamos el desconcertante sonido bebé, que sonaba así. Si después de tantos años este sonido sigue apareciendo en juegos de Nintendo, es porque algunos programadores que trabajaron en Mario Paint también estuvieron en juegos como Mario Maker y WarioWare, y como legado han ido transmitiendo este sonido como guiño al pasado. Así que ahora conocéis la historia del bebé de Nintendo. Este peculiar minijuego de Nine Bolt no está basado en un videojuego de Nintendo, sino en un producto electrónico de la compañía antiquísimo. Se trata de Lele Konga, y su propósito era reproducir sonidos como si fuera un instrumento musical electrónico, aunque muy simple. Era posible acoplarle un DLC físico que hacía que el tambor reprodujera sonidos él solito. Nintendo, una vez más a la vanguardia de las chorradas electrónicas. Wario es solo una pequeña parte de Super Mario, aunque con el paso del tiempo el personaje ha sabido crear su propio universo, y WarioWare es la muestra más clara de ello. Aún así, debido a la gran importancia de Mario en Nintendo, WarioWare incluye un montón de microjuegos inspirados en varios títulos del fontanero. Tenemos Super Mario Land para Game Boy, una fase entera de Super Mario World con algunas variantes, un microjuego de New Super Mario Bros U, otro de coger huevos de Yoshi en Yoshi's Story, y por último derrotar al propio Bowser en Super Mario Bros, pudiendo acabar con él de la forma tradicional o con proyectiles. Curiosamente, Bowser también aparece en el minijuego Traspié Tortugil de Kat y Anna, siendo de forma aleatoria una de las tortugas a las que hay que dar la vuelta. Lamentablemente, el fontanero de Nintendo no está como protagonista en el juego, pero durante los tutoriales de personaje podemos encontrar las monedas de Super Mario, repartidas por la pantalla. Un pequeño guiño a las monedas que se utilizan en los niveles de Mario para guiar al jugador. En algunas cinemáticas podemos observar los bocetos originales del juego. El más claro es este de aquí, donde está dibujado uno de los ascensores subterráneos del modo historia. No es la primera vez que vemos un ascensor con un mono, en WarioWare Twisted también apareció uno. En una de las paredes cerca del estudio de Wario podemos ver varios carteles pegados. Uno de ellos tiene un gato bailando en el centro, y si os fijáis bien descubriréis que se trata de una referencia a la cinemática de Jimmy Ten, WarioWare Smooth Moves, donde este personaje se encuentra con un montón de gatos bailarines en la calle. Mona es muy presumida y siempre va a la última. Una prueba de ello es la colección de sombreros que aparecen en su habitación. Lo curioso aquí es que cada gorro hace referencia a un juego diferente de WarioWare. El gorro de color amarillo pertenece al conjunto que llevaba en WarioWare Touch, el gorro de color rosa lo llevó durante su expedición en WarioWare Do It Yourself, y el de color marrón pertenece al conjunto que llevaba en Game & Wario. E incluso podemos encontrar su cámara de fotos en esta estantería, pero la cosa no acaba aquí. El bastón que usaba como animadora en WarioWare Smooth Moves se encuentra en esta caja, y la guitarra que tocaba en WarioWare Touch está colgada en la pared. Al completar el minijuego de selección antinatural, aparecerá una especie de figuras en la parte inferior de la pantalla. Según el juego, se trata de figuras de terracota, y están en lo cierto. Lo que no te cuentan es que están inspiradas en las Haniwa, figuras de terracota que se enterraban junto a los fallecidos durante el periodo Kofun en Japón. Por eso aparecen bajo tierra en este microjuego, y bueno, los giroides que podemos encontrar enterrados en Animal Crossing también están inspirados en estas figuras. ¡Qué mal rollo! Siguiendo los pasos de Lele Konga, el Destiny Game Board es una de esas creaciones de Nintendo de antes de que se dedicara a los videojuegos. Ya sabéis que hacía manos extensibles o tambores que se tocan solos. Y el minijuego Destiny Game Board era un juego de mesa parecido al Monopoly, en el que había que labrarse unos estudios para llegar a ser alguien exitoso. Cada vez que completamos el microjuego, aparecerá un personaje aleatorio con una de las profesiones de la caja del juego original. La habitación de Mona contiene varias referencias a personajes de la serie Reading Paradise. Por un lado tenemos un peluche de Harry Onion, la cebolla peluda a la que tenemos que arrancarle los pelos al ritmo de la música. Volvemos a tener otra referencia al perro barista, aunque esta vez en forma de peluche. Y por último tenemos un muñeco de Tibi, el principal protagonista de Reading Paradise Megamix para Nintendo 3DS. Eso sí, este peluche ya apareció en WarioWare Gold, cuando Mona va a comprar a una tienda. Y continuamos con dos referencias más a Reading Paradise. La primera de ellas es en Músculos de Acero de la sección deportes. En ocasiones aparecerá un luchador de boxeo que al levantar las mancuernas atraerá la atención de una reportera muy particular. Se trata de la chica del minijuego de Reading Paradise Fever, conocido como La Entrevista. La segunda de ellas es más sutil, y es que mientras elegimos cohete en el minijuego lanzamiento inminente, podemos escuchar los sonidos del minijuego cuenta atrás. Super Mario, Luigi y Wario viven en el mismo mundo, aunque por sus juegos actuales y propios parece que un poco lejos. Eso no quiere decir que no tengan relación, y os va a sorprender que uno de los protagonistas de WarioWare puede que sea un familiar de Luigi. En la intro de Mona, podemos ver algunas fotos familiares en su habitación, concretamente una con sus padres. Casualmente, y aunque no se ve muy bien, el padre de Mona es un señor que viste de verde, con un bigote que nos resulta familiar. Nintendo ha dejado caer que Mona podría ser la hija perdida de Luigi, y que su madre muy probablemente se trate de Daisy. Además de esto, la casa de Mona tiene una forma demasiado similar a la mansión de Luigi, que gana al completar Luigi's Mansion, y que podría ser la vivienda que deja a su hija como herencia. Como la línea temporal de Super Mario es un poco difusa, tampoco podemos encajar esto en ningún plano histórico. Pero este escondidísimo guiño podría suponer la primera confirmación de una línea genealógica que parte de los hermanos Super Mario. Por otro lado, en Microgame Mania, se decía que los padres de Mona eran artista y supermodelo respectivamente. Así que no tenemos muy claro si Nintendo cambió de opinión o Luigi y Daisy han cambiado de profesión. ¿Os gusta Mona como la hija de Luigi? Los bailarines que aparecen dándolo todo en los minijuegos deportivos de Jimmy Té son una referencia al macrojuego de WarioWare Smooth Moves para Nintendo Wii, donde teníamos que imitar los pasos de baile al ritmo de la música. Hay veces que a Pioro se le queda una cara muy particular, esta, con dos puntitos de ojos y un aspecto que nos recuerda al del Tamagotchi Kuchipachi, que se parece a un pato. Ya le pudimos ver de esta forma en el minijuego Perth de Game & Wario para Wii U, donde al morir se quedaba con un aspecto increíblemente familiar al de este Tamagotchi. Parece que Nintendo, además de Enkioro, se inspiró en un montón de mascotas de distintos lugares para crear a este pollito. Los caramelos con peitos son unos clásicos en los juegos de Nintendo. Aparecen en Animal Crossing New Horizons como estrellas fugaces, igualmente en Zelda Breath of the Wild o también en Super Mario Galaxy como polvo de estrellas. En la realidad son unos dulces japoneses hechos de azúcar, que también aparecen en WarioWare Get It Together, concretamente en el mundo de Dribble, decorando el cielo como si fueran estrellas. Parece que la inspiración para crear los extraterrestres en los minijuegos de Dribble y Blitz es bastante clara. Estos seres rosados y ojos de color azul se parecen demasiado a los Pikmin de color rosa de Pikmin 3. No es que sean ellos, pero el parecido es innegable. En la galería de arte de 18 Bolt podemos encontrar una imagen de él mismo junto a 30 Amps encima del coche de Wario de Wario Land 4 para Game Boy Advance. Y no nos vamos del banquete de Ashley, que estas mandrágoras guardan bastante historia. Aparecieron en un minijuego de WarioWare Gold donde había que convertirlas en calabazas, y en Get It Together la cosa tiene mejor pinta el transformarlas en hamburguesas o donuts. Su origen es mucho más antiguo. En WarioWare Touch para Nintendo DS daban el poder a Wario de transformarse en Super Wario, así que deben ser bastante nutritivas. En WarioWare existen minijuegos con ligeras variaciones dependiendo de si juegan uno o dos jugadores. Algunas diferencias son bastante discretas, como por ejemplo un globo más en el minijuego de Animal Crossing, nuevos tipos de fantasma en Luigi's Mansion o más huevos que recolectar en el de Yoshi's Story. Otros minijuegos cambian más, como por ejemplo el del Capitán Toad, donde aparecerá Toadette para el segundo jugador, o en el de escapar en helicóptero donde tendremos dos salidas. Por aquí os dejamos más episodios de la serie 25 secretos increíbles para que no os perdáis las mejores curiosidades sobre los juegos de Nintendo. Y no olvidéis suscribiros y activar la campanita para enteraros los primeros de los nuevos vídeos del canal. Un saludo y hasta otra.